Un, dos, y un, dos, tres, y... Bueno, sí! Camina! Rico, rico, rico! Y como dice mi coro que sigue ahí! Escucha mi salsa buena, abre la ventana Escucha! Ahora estamos gozando hasta la mañana Escucha mi salsa buena, abre la ventana Ahora estamos gozando hasta la mañana ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días!